Llegó el momento de que ustedes sepan por qué nos llaman los reyes del perreo. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, bromarte, pero lo mal es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apague esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo. Ella se vuelve loca cuando le meto el recibo. Cuando la cojo por el pelo, la pegó la para y le digo. Que la voy a mandar pa' intensivo. Ella se derrite con meto para dar el chocolate. Me fascina que en la cama la machude con el bate. Me gusta que la maltrate y eso que la empate. Que la amarre y le parate. Le encanta que me ponga como animal. Que le tape los ojos y la come sea cultural. Que lo hagamos bajo la sábana de cefra. No hay que la tome dura, dura como piedra. Yo quiero azotarte, bromarte, pero lo mal es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Ahora que se pone bueno esto, tú el que la sepa, que la cante con nosotros, vamos a activarnos de verdad. Dice, me dice el caballo, arre. Que no le quite la ropa y que me voy a hacer el carri. Que se típale en barrio y que en la cama la marre. Que otra vez me enfile la alcoba contigo, arre. Ella quiere que la castigue y quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le metan el cuello, quiere que le vean el muro. Quiere el castigo y caliente. El repertorio que gratezco como caben mi cola. Dale pa' bajo que quiero verle garcitando la mandíbula. Yo soy el índice que la restó a tu película. Esto parece que es mi gula. Todo el mundo con la mano arriba. Sube arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Sube arriba. Sube arriba. Sube la mano arriba. Dale arriba. Sube la mano arriba. Dale izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Ay papi. Pula. 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 Gracias.